La vida te lleva por caminos que te imaginan A veces me sorprendo triste ¿Y qué haré yo con mi vida? Lo que debo hacer con lo que quiero Lo que quiero tener con lo que tengo Vete tristeza, viene con pereza y no me deja pensar Vete tristeza, tú no me interesas Está sonando la rumba y me llama, me llama a bailar La vida te lleva con sus penas y sus alegrías La pasión te regala sonrisas Hay la vida, hay tu vida, hay mi vida Vive, vive, vive tu vida En un kilómetro En un kilómetro En un kilómetro ¿Qué es lo que pasa? ¿Qué es lo que pasa? Tené cuidado, mi amor. Ajá, ajá. Tené cuidado. ¿Te tengo la escalera? ¡Oh, oh! ¿Corto la luz? No hace falta, ¿no? A ver, probá. Proba. ¡Bien! ¡Muy bien! Hacía como una semana que no funcionaba. Si me podías haber dicho, te lo hubiese arreglado antes. Toma un vinito. Toma tus herramientas. La dejo acá, ¿no? Sí, claro. Gracias. Salud. ¿Qué le pasa, mi papito? ¿Qué está mi mozo, mi papá? No, no. Después tenés que salir corriendo. Por ahora sí. ¿Qué quiere decir por ahora? Que pronto vamos a estar juntos vos y yo. Vas a ver. ¿Cuándo se lo vas a decir? Hoy. Sácatelo. No, no. Eso es, eso es. Espirá, vamos. Espirá, vamos. Eso es, eso es. Tranquil, esa. No, no, policía. ¡Cállate, cállate! No te lo saques. No te lo saques, policía. Vamos, vamos, vamos. No, policía. Vamos, no. Voy a, voy a, voy a... ¡Cállate! ¡No, no, no! Tenemos que ir a la casa, policía. ¡No, policía! ¡No! Bueno, 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 bueno. Tranquil, salte, dale. ¡Roma! No, 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 por Dios. Necesitas un médico. Voy a un hospital. ¿Querés que pase otra vez? ¿Querés que se repita otra vez? Por favor, por qué voy a... Por eso, por eso, por eso. No, no me voy, no me voy, no me voy. Me quedo acá, pero tranquila. Me quedo acá, tranquila. Por favor. Bueno, ya, calza derecha. Me he ido tirando para el medio, don Antonio. Fíjese el corte. Bueno, está... Perdón. Calza derecha. Derecho, sí. No puede ser. Oh, un alfilercito para acá. ¿Cómo lo siente? Bien. Muy bien. Va, dentro de dos días está el traje, ¿eh? Ok, gracias. Sácalo el saco. Sí, no. Permítame, no, cero. Vale, está. Muy bien. ¿Y? ¿Pitar? ¿Mejor? Ahí anda. ¿La llevaste al médico? ¿No quiere ir? ¿Qué pasó? Podete. ¿Qué pasó? ¿Te latimaste? No, no, no. Ese mocoso que vos trajiste, no sé para qué sirve. Le digo, ponete con la almohadilla del lado derecho para que alcance los alfileres y se pone justo del otro lado. Bueno, Antonio, el pibe no tiene nada que ver. ¿Qué te pasa? Carlos, nosotros nos conocimos hace muchos años, ¿no? Sí. Vos me ves como un hijo de puta, a mí. ¿A qué viene eso? Porque hay que ser un hijo de puta para zafar. ¿Algún problema con Pilar? Ah, Pilar es una buena mina. Hace cualquier cosa, por vos. Ay, Antonio. ¿Qué te metes vos? Si son intimidades mías. Yo me meto en tus intimidades. No, no, no. Yo te digo a vos que tenés que hacer. No, no, no. Son cosas privadas. ¿Entendés? ¡Olé! Hay que respetar las cosas privadas. Pues, al cliente. Bien. ¡Oye, An! ¡Tec 9! Ya sé. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Te digo a vos qué te pasa. ¿Tenés otra? No. A dormir. ¿Vos sabés? Que no podés tener otra, ¿no? Escúchame. Yo estoy en la misma cama con vos. Yo no quiero estar aquí. No quiero estar en la misma cama con vos. Yo no sé qué estoy haciendo con vos en la misma cama. ¿Entendés? No. Pero cómo te lo tengo que explicar. Te lo dije mil veces. Me quiero separar. ¿Vos entendés? Me quiero separar. No. No. Yo no voy a dejar que te separe. ¿Sabés por qué? Porque sos mi marido. Porque te quiero. Y no voy a dejar que te vayas. No. ¿Vos está bien? ¿Está bien? No. Pilar. Pilar. ¿Está bien? Vamos a dormir ahora. Sí. Vamos a dormir. Vale. Vamos. Sí, sí, sí. Eso. Calma. Calma. ¿Sabés? Que nosotros te vamos a poder no separar nunca, ¿no? Claro. Ay, dale, Pilar. ¿Por qué no compras lana nueva? En vez de estar usando esa que está... ¿Pero por qué? Si está buena. Claro. Hay que aprovechar todo. Ya sé. ¿Cómo se nota que vos nos la pasaste, eh? No. En cambio, Tonio y yo pasamos por todas. Pensar que me fui de casa para estar juntos. Sí, tenía... ¿Cuánto? ¿15, 16? 16. Cuando nos encontraron, ya estaba embarazada. Pobre. Ay, no fue tu culpa. Tu vieja estaba muy enojada, por eso te dijo fue culpa tuya. Pero no vivió. Ay, Pilar. Qué cosa tiene la vida, ¿no? Después de 40 años de estar juntos. Casi no me habla. Te demoraste, Pilar. Gracias. ¿Qué estás haciendo? ¿Qué estás haciendo? Película. Feliz aniversario. Sí, ¿no ves que estoy muy contenta? Si tenés ganas de comer, pedí algo. ¿Por qué estás tan enojada? No, no estoy enojada. Decime, Antonio, ¿cuánto haces que estamos juntos? 10 años. 10, ¿no? 10 años. Nunca me llevaste a comer afuera. ¿Por qué? Porque tenía miedo de que nos vean. Nunca me hicimos un viaje. ¿Por qué? Porque tenías miedo de que nos vean. ¿Qué? Me parece que me va a agarrar un ataque de asma si te quedas conmigo. No digas eso. No tenés asma. No tenés. Toma. Toma, Toma. Llévate las flores. Volvé dentro de 10 años cuando tenga las cosas que hará. Por favor, andate. Por favor, andate. 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 Donio. Donio. ¿Qué? ¿Me llevaste? ¿Qué? ¿Qué pasa? ¿Por qué estás así? No me he dicho un beso. No me he dicho un beso. ¿Cómo va? Mirame. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? No. ¿Qué ves acá? Sí. Yo soy. Ya vino. Acompáñame en la cocina. Sí, por favor. Así me ayudas a poner la mesa. ¿Por qué no me siento? No me siento bien. ¿Aló? Bueno, bueno. No te acomeas. Eso. Ayúdame con mi mamá. ¿Ahora qué? Bueno. Pilar. Pilar. Pilar de esa punta. Escúchame, Pilar. No te voy a hablar. No te voy a hablar. No, no. Yo no quiero hablar porque me hace mal. ¿Cómo te hace mal? Pero mucho más mal nos va a hacer que no hablemos. Que no hablemos de lo que nos pasa. ¿Me escuchás? Yo no quiero hablar. No me interesa porque no me hace bien. Estiré al mantener en ese lado. No, no. No. Tenemos que hablar hace diez años que somos infelices. Vos sos un infelizo. Yo también no da para más, no da para más. Va, Antonio, basta, basta. ¿Basta qué? ¿Basta qué te estoy diciendo? Esto no va para más. Está cubierto. ¿A dónde lo pongo? Termina para más. Escuchame. Escuchame. No digas que no te avertegué. No digas que no te avisé. Esto no da para más. Antonio, las copas. ¿Traes el pan? ¿Pero está duro este pandeja? Sí, voy a hacer budín. Y después te lo llevas. Dale, no me pongas frutas, te pido, por favor. No, le voy a poner frutas porque te hacen muy bien. Son muy clientes. Es un niñito caprichoso. Ok, ok. Trame un matecito. Sírvase. Gracias. Te quiero contar algo. Voy a empezar la facultad. No. ¿La facultad? Sí. Derecho. Si estudio, a lo mejor la relación con tu padre mejora. Mami, me encanta que estudies. Me parece re bien. No entiendo que tiene que ver con papá, ¿no? Es que tu padre no es el mismo. Es otra persona. Pasan días que no hablamos. ¿Y? Y bueno, y eso. Y que si yo estudio, bueno, a lo mejor las cosas cambian. Puede interesarse. Podemos tener temas de conversación, por ejemplo. No me mires como si estuviera loca. Tomá. Me parece que estás diciendo cualquier cosa, mamá. No, no, no. No estoy diciendo cualquier cosa. Porque tu padre en el trabajo tiene con quién conversar. Pero yo aquí, ¿eh? Todo el día limpiando y cocinando. Te quiere ver hablar. ¿Y cuándo empezás? El lunes. ¿Tan pronto? ¿Pronto? Cuarenta años. Hace cuarenta años que tendría que haber empezado. Muy bien. Sí, ¿no? ¿Te parece bien? Muy bien. De verdad te digo. Sí, porque te pones a estudiar, ¿no? Sí. Claro. Y vos tenés mucho tiempo libre, ¿no? Todo el tiempo estás, digamos, con posibilidad de estudiar, ¿no? Tú me ves muy bien. Abogacía. Sí, como era nuestro plan. Claro, claro. Sí, yo abogada, sí. Abogada, sí. Como faltan abogados en este país, ¿no? Además, otra cosa, ¿no? Vas a estar menos nerviosa, más ocupaciones, ¿no? Pero, ¿por qué me decís eso? Si yo no estoy nerviosa. Yo estoy muy bien. Claro, claro, claro. Bueno, mirá. No tires el diario. Te pido, por favor, no lo leí todavía. No, no lo voy a tirar. Sabés que yo nunca tiro nada. ¿Cuánto tiempo tiene esta camisa? Mirá. Te la regalé cuando cumpliste 45. ¿No te parece que está vieja? ¿Pero por qué? Si es una camisa hermosa, lo único que le cambio el cuello y ya está. Está. Venga, mañana. Me atrasé con la ropa porque tuve que preparar un trabajo para la facultad. No es fácil. No, estoy rodeada de gente joven que pescan todo al vuelo. Mirá vos. Pero se aprende mucho. Por ejemplo, el profesor de historia nos está hablando de la campaña al desierto, del gobierno de Roca, de todas esas cosas que... tu profesor de historia no se llama Núñez. Sí. No, no. ¿Qué, lo conocés? Y de la sastrería vino a hacerse un ambo. Yo lo entendí. Es un... un profesor increíble, realmente. Además, tiene una voz que es como envolvente. No podés dejar de escucharlo. ¿Qué sé yo? Otros hablan y uno no le presta atención, ¿no? Y parece un antífono. Le digo que estaba profesor en ingreso ahí, ¿no? En la facultad. Funcionó. Muy bien. Sí. Tonio está totalmente cambiado. Es que a él le gusta que yo haga algo. Te felicito. A mí eso no me hubiera pasado nunca. ¿Qué cosa? Tener que empezar una carrera a la facultad para estar mejor con mi marido. ¿Esto, la ladera? Sí, las dos cosas. Lo que pasa es que yo lo conozco mucho a Tonio. Es como si fuera yo misma. Mirá, él está viendo televisión y yo ya sé si quiere una gaseosa. ¿Me va a hablar? Y yo sé lo que va a decir. Qué raro. Para mí no es raro. A veces me resulta más fácil saber qué es lo que quiere que lo que quiero yo. ¿Cómo? ¿Así? ¿Sabés que estás un poco loca vos? ¿Y cómo va la facultad? Está celoso. ¿Un profesor de historia? Mirá qué casualidad es que hay gente de él en el negocio. y Tonio cree que gusta de mí. ¿Te dijo? No. Me doy cuenta. ¿Tapamos un té? Bueno. La ubicación de esta comenzaría que fue allí el lugar donde miles de personas se reunieron para reclamar contra la intimidad. Bueno, no será posible, Pilar. ¿Qué? ¿Qué pasa? ¿Qué están pasando delante del televisor? Ah, perdón. Dale, correte, dale. ¿Vos estás bien, ¿no? ¿Para pedir otra vez? ¿Pien de qué? Nada. Nada. ¿Y vos cómo te va la facultad? ¿Te va bien, no? Sí, bien. Estoy aprendiendo mucho. pero nosotros estamos mejor, ¿no? Decime la verdad, ¿estamos mejor? Sí. ¿Qué pasa? Estamos mejor. ¿Qué haces, Pilar? Decime la verdad. Está, está, está. ¿Pero qué haces? Mirá. ¿Pero no te das cuenta? Miráme. Tengo interés, te miro. No tengo interés, estoy muerto. No quiero, mi amor. Yo lo sé, lo sé, lo sé. Está, está. ¿Eh? Está, está. Salí. Pero será posible. ¡Pilar, no insista! ¡Ya estás humillando! Por favor. ¿Qué es otra? ¿Qué otra estás hablando? ¿Pero qué otra estás hablando? Somos nosotros el problema, no la otra. ¿Entendés? ¿Pero vos entendés esto? ¿Qué otra? Tomá, tomá, tomá. ¡Decuémelo! ¿Qué? ¿Vos me prometiste? ¿Vos te acordás? Sí, vos me prometiste. Nosotros nos íbamos a separar nunca. Lo juraste. Pero si hace 40 años que estamos juntos y ya. ¡Te vas a acabar! ¿Qué importa? ¿Qué importa 40 años? Elene, elene. Elene, me estás hablando su nombre, Julio. Su nombre ya. No tiene problema, vos entendés. ¿Entendés? Por favor, yo los venimos a visitar, los voy a venir a visitar. ¿Visitar? ¿Qué quieres decir? Toda la vida vamos a estar viéndonos. No, no, no. No los vamos a dejar de ver nunca. Vamos a tener nietos juntos, ¿entendés? No te preocupes, vamos a conversar, charlar, civilizadamente. Vamos, mirá, vamos. ¿Eh? ¿Entendés? Si te vas, me muero. Y bueno, si es así... Es así, es así, no la puedo dejar. Ella está enferma y puede tener un infarto en cualquier momento. Entonces... Entonces, ¿qué cree que haga? ¿Qué cree que haga? ¿Que agarre la valija que me vaya de un día para el otro? Después de diez años no creo que sea eso, salir corriendo precisamente lo que tenés que hacer. Yo no tengo toda la vida para esperarte. Y además no nací ayer. No soy una nena. ¿Sabés cuántas historias escucho por día como la tuya? Miles, miles. Bueno, yo soy una más. ¿Qué cree que haga? Yo no soy ningún hijo de puta, ¿entendés? No lo soy. Ella tiene asma y es fuerte. Ella tiene asma y yo no tengo más paciencia, Antonio. Está, está, está. Está bien. ¿Qué hago entonces? ¿Qué hago? ¿Qué hago? No sé. Yo no te estoy preguntando qué puedo hacer yo. Ya sé. La voy a convencer porque yo sé cómo convencerla, ¿entendés? La conozco de niña, de nena. Sí, te digo. Uy, eh, ah, Carlos, ¿qué hora es? Pero, ¿será posible? Tienes turba con el médico. Chao. Chao, chao, chao. Es mucha cantidad, mamá. Pero yo la hice para vos. Si no, ¿qué? ¿La tiro? Ah. Papi. Hola, Antonio. Está bueno. ¿Qué te quedas a comer? No, estoy picando un poquito. Igual, mirá. Llego comida para tres días, más o menos. Sí, porque, bueno, yo tengo tiempo para cocinar. Claro, mucho tiempo. Che, viejo, mañana paso por el negocio y nos tomamos unos matas. ¿Te parece? Porque ahora tengo que rajar ya. Tengo que ir, tengo que salir. ¿Con la novia? Bueno, más o menos. ¿Cómo más o menos? ¿Más o menos? Ah, más o menos. ¿Tenés una novia más o menos? Vamos. Vení, mañana vas a venir. Te comprometés a venir, vení. ¿Estás segura? ¿Alguna vez que fallé? Paso seguro. ¿Me acompañás? Sí. Ya, ya vengo. ¿Vamos? Hasta mañana, pa. Sí, se me hace tarde. Bueno, mami, gracias. No te olvides el paraguas. Ah, eso. Decirle que lo dejen bien. Chao, mamá. Riquísima la tarta, ¿eh? Nos vemos. Adiós. Es increíble. Si no me acompaño, se olvida el paraguas. ¿Estás lloviendo? No, no. Ah, no. Llegó el paraguas para que me lo arreglen. Sí, porque se descoció. Bueno, y no puede comprar un paraguas nuevo. ¿Y para qué? Sí, ese paraguas es hermoso y además el zapatero lo va a dejar muy bien. Ah, mira, a ver, el zapatero arregla paraguas. Sí, y muy bien. No quiero comer. ¿Qué? ¿Pero qué pasa? ¿Qué pasa? Te conozco, Tonio. ¿Qué pasa? No pasa nada. Carlos, vos sabés que Carlos está enfermo y viene enfermo. ¿No? ¿Qué? Lo van a operar desde el corazón. Ah, qué. Y eso es una operación, ¿no? ¿Viste? Y el médico le dijo que él tiene que decidir. Que él tiene que decidir operarse o no operarse. Pero, pero, escucha, una cosa, te pregunto. ¿Y qué pasa si no se opera? Si no se opera en cualquier momento, ¿viste, qué pasa? ¿Qué? No, 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 no. No, 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 Tonito, no, no va a morir. No, ¿pero qué decís? Mirame, mirame, mirame. No le va a pasar nada, ¿me oís? Porque él es muy fuerte. Sí, hola. Vengo a ver a Antonio. Ah, ¿Antonio? Papá. Julio. ¿Qué decís? ¿Qué decís? Te vengo a ver. ¿Te dije o no te dije? Me había olvidado. ¿Te diste compromiso? ¿Viste? ¿Viste? Oh, ahí está. ¿Desde cuándo escuchás tango vos, papi? Sí, a la vez, qué viruela, ¿viste? Se escucha tango después de los 40. Eso también. No me digas. No. Agarró el viejazo, mamá, viejo. Ahí está. Te agarró, mamá. Sabés que estoy hablando con... ¿Con quién? ¿Qué te dijo? Me contó que... Bueno, no andan muy bien ustedes. No es que no andamos muy bien. Ah, no es. Entonces, ¿qué es, papá? ¿Ah, verdad? No lo puedo creer, hay que tener ganas a esta altura, ¿eh? No puedo perder el tren. ¿Cuál tren? ¿Cuál tren vas a perder? Todo está progresando y yo no me puedo quedar atrás. Nosotros teníamos un plan, ¿sabés? Él iba a tener una casa de ropa y yo me iba a recibir de abogada. A los 15 años ya pensaba en eso. Sí, nosotros tenemos un plan para toda la vida. ¿Y vos qué pensás hacer? Bueno, vos no te preocupes. Eso es nuestro problema, ¿entendés? No, yo me preocupo, yo ya soy bastante grandote, bastante pelotudo, papá, y quiero saber qué pasa, ¿eh? ¿Viste lo que le pasó a Carlos? ¿Qué le pasó a Carlos? Sí, los... las máquinas se gastan, las máquinas se gastan. Por eso nos pasamos la vida sintiendo que todo está mal, sintiendo que tendríamos que estar en otro lugar. Nunca estamos conformes. Bueno, eso, ojalá que a vos no te pase lo mismo, ojalá. Te quiero mucho, abogate, no. ¿Vale? Ah. ¿Qué vas a salir? Sí, con unos amigos. ¿Y yo los conozco? No, no los conoces. ¿Querés venir? Sabés que no puedo, ¿no? Julio vino esta mañana a la sastrería y le conté que me iba a separar de su mamá. ¿Viste? ¿Y cuándo se lo vas a decir a Pilar? No seas jodida. No soy jodida. Si tengo ganas de seguir, sigo, y si no, termino todo. No soy jodida, soy práctica. ¿Qué? ¿Te gusta cómo estoy? No, si no lo puedo escuchar. No, espere, señor. Se llegó. Gracias. ¿Qué pasa? Es que estaba muy asustada. ¿Estaba de qué? Llamé a la policía. ¿Por qué no venías? ¿Por qué llamaste a la policía? Vos no me llamabas por teléfono. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? No, no pasa nada. Vos no te llamabas para no hacerte problemas. ¿Tomaste el remedio? No, no. Vamos, vamos a tomarlo. Antonio, vení. Vamos a tomar el remedio. ¿Sabes qué? ¿Qué? Necesito que me abraces, abrazos. está, está. Bueno, bueno. Quiero ser amo. ¿Qué pasa? ¿Qué tenés acá? ¿Qué tengo ahí? Tenés otra, Antonio. ¿Qué vas? ¿Qué estás diciendo? ¿Vos no tenés? Sí, sí, vos tenés otra. Pero por favor, ¿qué estás diciendo? Es más joven que yo. Es abogada. Pero vamos a tomar el remedio. Antonio, no me vientas. No, tenés otra, tenés otra. No te agites así, ¿Por qué me haces eso? Haceme el favor, séntate ahí, que eso es. Ay, ¿Podías tomar el remedio sola, agarrarlo al remedio y tomarlo? No, no. Tomá, tomá, tomá. Tomá, tomá, tomá. Está. Por favor. Ay, no. Igual es que tomá el teléfono. Eso es. Eso es, repilamos todo. Eso es. No estoy. No puede ser. No puede ser. Tenemos que hacer algo. ¿Qué? ¿Quién cargamos? ¿Por qué no? Nos vamos a un, a un psicólogo. Y yo, sí, ellos arreglan estas cosas. Hay cosas que no se pueden arreglar. Sí, la... Probemos, por favor. La última cosa que probamos, la última. Por favor, te pido. Por favor. Está bien, la última. Si ella me dice eso, yo no le puedo decir que no. ¿Entendés? No le puedo decir que no. ¿A esto me llamaste? No. ¿Qué haces? Porque mereces una explicación. No te vayas. Por favor, me haces perder el tiempo. Pierdo el tiempo con vos. Yo no quiero perderte a vos, mirá, mi hija. Yo no quiero perderte. ¿Entendés? Yo no soy ningún hijo de puta. No puedo hacer. ¿Dónde vas? ¿Dónde vas? Ninguno de mis clientes es un hijo de puta y sin embargo está en la cárcel. La bondad no cotiza, Antonio. Y además no podés jugar a dos puntas. Tenés que elegir entre Pilar o yo. Yo soy lento. ¿Entendés? No puedo, no puedo. Necesito tiempo. Necesito un poco, dame un poco de paciencia. Te pido, por favor. Yo hago un chaleco y tardo, tardo mucho. tardo, todo. Tómate todo el tiempo que necesites. Tómate toda la vida si querés. No, Ana. Antonio, falto una semana y mirá como me me casé de boliche. Ya sé, me asustaste vos. Jorba. Sí, Darián, Darián. ¿Por qué te haces unos mates? Ah, no, vos no podés tomar mates. ¿Vos podés? Sí. Ah, bueno, fui a ver al medio. Vengo de ahí. ¿Sí? ¿Sí? ¿Qué te dijo? Parece que me van a operar. Bueno, pero así no puedo seguir, viejo. No, me canso cuando hago, ¿qué? Una escuadra, media cuadra, no puedo subir una escalera, me duele todo. No puedo coger. Es una vida de mierda. Sí. Una operación riesgosa, ¿no? Sí, sí. Bueno, si palmo, por lo menos lo intenté, ¿no? ¿Vos estás seguro que querés operarte? Ah, aseguro lo llevarán preso. Antonio, estoy callado en las patas. Un saludo. No, 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 no. No, no, no. Hola Hola, soy yo Estás durmiendo ¿Para qué me llamás? Te extraño ¿Y vos? Mañana Quiero almorzar con vos ¿Qué haces aquí? Vine para que almorcemos juntos Pero pará, yo tengo que salir a comprar una tela, déjame Sí, bueno, después vas Te traje una comida tan rica y un vino muy fino Pero no tenías facultad hoy Es sábado hoy Y facultad el sábado, ¿no tenías? Bueno, pero me pareció que era más importante venir a almorzar con vos Llame una cosa, yo tengo que entregar un traje esta tarde Y el negocio se va a cerrar ¿Dónde compro la tela? Decime Antonio ¿Qué? Comemos y después te vas Nadie se va a morir por eso, ¿no? Ayúdame ¿No vas a atender? No, no, voy a atender ¿Cómo te parís? No, claro, es un cliente Espere, espere No, no, no No entiendas Te digo ¿Hola? ¿Hola? ¿Qué? Cortó Qué raro Qué raro, ¿no? Acá, a ti No, 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 no Hola ¿Qué? ¿Quién era? Carlos se murió Se murió durmiendo en la cama Pobrecito, se murió Se murió, se murió Se murió Se murió Pobrecito Como mi hija, ¿viste? Mija, dame, se murió ¿Vos querías tenerlo en la casa? Que yo te adicto No, no, al hospital ¿Por qué no querías ir al hospital? Soy culpable ¿Qué es como mi hija? Sí, sí Su culpa o no Vos teníamos que haber ido al hospital Es tu culpa Se murió Se murió Mi hija Está rarita Menos mal que viniste Ya me estoy por ir a la facultad Y parece que va a llover ¿Tomamos unos mates? Dale ¿Sabés que estás loca? ¿Por qué? Porque con lo que salió Ese arreglo Te compras dos nuevos Sí, pero dos de Taiwán Uno, no Uno de esa calidad Bueno ¿Y papá? En el negocio ¿Y ustedes? ¿Están mejor? Sí Estamos mucho mejor Sí Lo único que tu padre no No se repone De la muerte de Carlos No se, no se, no No se puede reponer Hola ¿Te acordaste que teníamos un almuerzo pendiente? No sé qué hacer ¿No sabes qué? No pude arreglar nada Te estoy haciendo perder el tiempo ¿Y te acordaste después de diez años? Perdóname No puedo hacer nada ¿Querés hacer algo o no? Claro que quiero Bueno, entonces Déjame a mí ¿Tonio? ¿Sabés quién te manda saludos? Núñez ¿Y oís? El profesor Victoria Hola Me dijo que si se hacía un saco Se lo iba a hacer con vos Bueno, hay personas que no necesitan presentación Recibámoslo con un aplauso ¿Tonio? ¿Tonio? Nosotros Estamos mejor, ¿no? Sí, sí Si vos estás mejor Todo Está mejor ¡Ay! ¡Ay! Ahora esto Para colmo Se cortó la luz Mira, si el corte dura mucho Hay velas En la cocina En el cajón grande Yo Yo vengo enseguida ¿Sabés? Y cenamos juntos Te preparé unos canelones Que te van a gustar mucho Ya vengo Vos te olvidaste Si vos no podés Yo puedo Voy a cenar ¿Qué es esto? 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 Lo nuestro se acabó, Pilar, ¿eh? ¿Se acabó? Sácala. No. Decide que se vaya. No es mi novia. No, 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 no. 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 ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? No. 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 ¿No vas a dormir todo el día? No. Paula, vos sos un bombon. Dejate de joder. No. ¡Es el único que me quieres. esch. ¿Me extraña? Te dieron lleno de su casa, ¿sabes por qué? Para no pagarte por hora, porque le saldría muy cara. ¿Qué tenés que ver vos? Con esas chicas, con esas chirucitas. No me mires así, porque yo no te tengo miedo, ¿entendés? Jessie. ¿Podés venir? O hice algo. ¿Podés venir? Gracias por ver el video.